Música Mira, esta es la primera feria de tradiciones rurales que se hace aquí en la universidad con el sentido de rescatar la cultura y también fortalecer la identidad de chiquillos que son rurales. Hay alrededor de un 14% de estudiantes que son de zona rural, que tienen que trasladarse a Chillán para poder estudiar, algunos viajan grandes distancias todos los días, entonces esa es la idea del Departamento de Bienestar, de fortalecer a estos chiquillos y rescatar un poco su identidad que dejan de lado al momento de trasladarse a la ciudad. La iniciativa que nosotros preparamos con esto de la feria es que los estudiantes se empoderen de la universidad, que puedan ocupar los espacios que son para nosotros y poder realizar actividades que tengan un sentido. Por lo menos nosotros realizamos eso del intercambio de las plantitas, no sé si puedo apuntar, por celulares muertos para poder reciclar de alguna forma. Igual damos el chance a que nuestros compañeros, si tienen cosas que vender o cosas que enseñar, también puedan ocupar espacios que en otros lugares les son limitados. Vienen mujeres pertenecientes a un sindicato de campesinos de Ñuble, de la provincia de Ñuble, ellas son del Carmen, de la comuna del Carmen. Además tenemos la participación de la vocalía de medio ambiente de la federación de acá de Chiquián y ellos vienen a exponer también productos para hacer trueque. Nos encontramos acá hoy día con nuestro producto acercando un poco el campo a la ciudad. La verdad es que estamos en resistencia los campesinos y campesinas por este modelo que impera en estos momentos en nuestro país, que es un modelo devastador y muy excluyente del mundo campesino y los pueblos originarios. Por eso nosotros hemos traspasado la barrera de los intermediarios para llegar directamente con nuestro producto, con lo que nosotros producimos, al consumidor. Así que cuando nos hizo la invitación acá a la universidad, que es Marcia, ella nos conoce de mucho tiempo. Como organización nosotros dijimos al tiro, allá tenemos que estar. Hay alrededor de 12, de 12 están, donde pueden encontrar verdura, frutos secos, tortillas, mote con huesillo y telares. Así que hay una gran variedad de productos para que los chiquillos se interioricen también con la cultura rural.